En un pasado lejano, nuestro planeta fue el hogar de criaturas gigantes y temibles. Por ejemplo, los dinosaurios. O el megalodón, que es el tiburón más grande que haya existido. Desafortunadamente, o debería decir afortunadamente, el megalodón se extinguió hace mucho tiempo. ¡Hola a todos! Por cierto, ¿qué habría pasado si hubieran sobrevivido hasta nuestros días? ¡Bienvenidos al canal! Si desean conocer la respuesta a esta pregunta, ¿se unen a nosotros para pensarlo juntos? ¡Entonces comencemos! Lo que sabemos sobre el megalodón Para empezar, repasaremos brevemente lo que sabe la ciencia sobre el megalodón en la actualidad. Ahora bien, el megalodón era un pariente del actual gran tiburón blanco. Es posible que el gran tiburón blanco sea un descendiente más pequeño del megalodón. El megalodón se encontraba en casi toda la Tierra, excepto en las regiones polares. Es bien sabido que se han encontrado huesos en Australia, Nueva Zelanda, Japón, India, Bangladesh, Cuba, Reino Unido, California en los Estados Unidos, Chile y ahora en regiones de Europa central y oriental como la República Checa, Austria, Hungría y Polonia. Es en Europa donde se encontró el diente del megalodón más antiguo documentado. En la Edad Media, cuando no se tenía ningún conocimiento de los fósiles, es comprensible que hubiera sido inconcebible que lo que ahora es Tierra pudiera haber sido un océano hace millones de años. Así que nadie imaginaba que las extrañas piedras, con forma de dientes, pertenecieran a los peces. Se llamaban piedras de lengua, es decir, lenguas hechas de piedra, y se creía que eran las lenguas petrificadas de monstruos imaginarios como dragones y trolls. También hay que tener en cuenta que la geografía de la Tierra en la época del megalodón era similar a la actual, pero con algunas diferencias. Particularmente, Europa era un grupo de islas, como las actuales Islas Árticas. Así pues, no cabe duda de que ahora se encuentran fósiles del megalodón en países sin costas. Al parecer, el megalodón prefería las aguas poco profundas cercanas a la costa, las lagunas cálidas y las zonas costeras. Sin embargo, a veces nadaban mar adentro. Ellos eran depredadores feroces y despiadados, que se alimentaban de peces, delfines y ballenas, pero también de animales mucho más grandes. El megalodón era capaz de golpear con su pesado y enorme cuerpo, y hundir sus dientes profundamente en el pecho y la espalda de sus presas. Sí, es cierto, el pecho y la espalda de los cetáceos son los más difíciles de atacar, pero con los dientes del megalodón no importa que estuvieran protegidos por un esqueleto. Teniendo en cuenta que las mandíbulas del megalodón medían 2 metros de largo y tenían 5 filas de 276 dientes en total, el megalodón es la especie de pez más grande de la historia del planeta, hasta donde alcanza el conocimiento humano. Podían alcanzar 15 metros o más de longitud, y según diversos cálculos, pesaban entre 45 y 50 toneladas. Sin embargo, el megalodón no es el animal marino más grande. Esto se debe a que la ballena azul actual es el doble de grande. Mares peligrosos En realidad, el megalodón, como muchas otras especies, se extinguió debido a las cambiantes condiciones naturales. El periodo durante el cual floreció el megalodón fue bastante largo, y lo hizo durante unos 20 millones de años. En aquella época, los mares estaban llenos de mamíferos lentos y muy primitivos, y, al mismo tiempo, no existían grandes cetáceos como las orcas actuales. Hace unos 3.5 millones de años, cuando apareció un gran número de esos cetáceos, el megalodón perdió la competencia por el alimento y desapareció del escenario evolutivo. Sin embargo, ¿y si el cambio no se hubiera producido? Imaginemos por un momento qué habría ocurrido si las orcas no hubieran desbancado a los tiburones monstruo de su estatus ecológico de superpredadores del mar. Es posible que ambos coexistieran, o que los cetáceos nunca aparecieran en primer lugar. ¿Cómo habrían cambiado las criaturas? En primer lugar, el mar habría sido un lugar mucho más peligroso. Como ya se ha mencionado, el megalodón se encontraba en todas las zonas tropicales y templadas. Básicamente vivían en los grandes océanos, pero a veces nadaban en aguas relativamente pequeñas. Contrariamente a la imagen que ya se ha creado, los tiburones no atacaban específicamente a los humanos. De hecho, no hay prácticamente ningún animal que se alimente específicamente de seres humanos. Ellos atacan a los humanos porque los confunden con los diversos peces y mamíferos marinos de los que se alimentan. Los tiburones también son animales curiosos y pueden probar objetos desconocidos por auténtico deseo de conocimiento. Sin embargo, para la persona a la que le toque la mandíbula, no será una historia fácil. En cualquier caso, la idea de nadar en el mar habría estado plagada de peligros. A diferencia de los tiburones actuales, el megalodón era suficientemente numeroso y, además, más agresivo y más grande que los tiburones. Sí, por supuesto. Con el paso del tiempo debieron de inventar varios repelentes de megalodón y otros métodos de protección, pero eso habría sido en los últimos 200 años. Además, el megalodón podría haber golpeado barcos pesqueros e incluso barcos relativamente grandes. Han descubierto el placer de chocar físicamente, por lo que son extremadamente peligrosos. Imagínense lo que ocurriría si un monstruo de 40 toneladas chocara a gran velocidad contra el casco de una pequeña embarcación de una sola persona. ¿Habría provocado que las personas se abstuvieran de pescar o de navegar por mar? No lo creo, porque no somos los primeros en enfrentarnos a animales peligrosos. Seguramente, la humanidad habría comprendido rápidamente cómo hacer frente al megalodón. Y seguramente, para la población costera, el megalodón no habría sido una amenaza, sino todo lo contrario, una presa útil y apreciada. La carne del megalodón no habría sido una mala conserva para el infierno. Su piel podría haber servido para confeccionar ropa y tiendas de campaña, y sus huesos para fabricar armas, adornos y utensilios de cocina. Con el tiempo, es posible que los humanos la conviertan en una industria de procesamiento y caza del megalodón, muy similar a las modernas industrias de procesamiento y caza de ballenas. Con el tiempo, esto podría llevar a lo mismo que ocurre ahora en el mundo real. El megalodón se extinguiría. Ellos sufrirían el mismo destino que los bos primigenios y la vaca marina de Steller. En el mejor de los casos, serían animales de la lista roja de fauna en peligro de extinción. Aunque no tienen que estar tristes. En el periodo anterior a la intervención humana, el megalodón podría haber tenido un impacto significativo en el ecosistema marino. Como mínimo, habría menos animales marinos que ahora, incluido delfines y pinípedos como leones marinos, focas y ballenas. Estos depredadores serían incapaces de sobrevivir, y las criaturas herbívoras solo serán presa del megalodón. Por último, cabe mencionar que en la criptozoología existe la opinión de que el megalodón sigue en vivos. En el año 2013, se emitió un falso documental al respecto en Discovery Channel. Estaba claro que se trataba de un programa con fines de entretenimiento, y esto no lo negaban los propios productores, como dice el descargo de responsabilidad al principio de la película. Sin embargo, mucha gente creía que el megalodón seguía vivo. Sin embargo, antes de este programa, hubieron informes regulares de encuentros con el megalodón. Los investigadores se mostraron escépticos ante estos informes. No existen pruebas creíbles de la existencia del megalodón en la época geológica actual, el holoceno, ni fotografías o videos que los identifiquen claramente como megalodón. Después de todo, es muy improbable que un depredador tan grande haya pasado desapercibido durante tanto tiempo para los investigadores más perspicaces. Aunque, tal vez, solo tal vez, no tuvieron suerte, ¿quién sabe? Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. ¿Les ha gustado esta excursión al mundo de la imaginación que les hemos traído? Sin embargo, el mundo imaginario se ha convertido esencialmente en el mismo mundo real en el que vivimos ahora. Y no se olviden de suscribirse al canal. Para que no se pierdan de ningún video interesante, denle a la campanita para recibir notificaciones de las actualizaciones, y denle al me gusta y compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Esperamos sus opiniones en la cajita de los comentarios. Ahora es el momento de despedirnos. Y luego volveremos con nuevos videos y nuevas e interesantes historias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.